Hola a todos, espero estén muy bien y bienvenidos damas y caballeros a un video más hablando de que va a ser de las historias tóxicas que suceden en este bellísimo Gears of War. Para ponerlos en contexto, hace tiempo una persona me hizo llegar un mensaje platicándome una historia de que por atreverse a usar a Bird y no tener una partida digna de los dioses de la destrucción, lo insultaron y los mensajes y que te vamos a reportar y te vas a arrepentir de haber nacido por haberte atrevido a usar mal a Bird. Este video pues si generó bastante controversia y bueno personas a raíz de ahí me empezaron a hacer llegar algunas historias, este video debí haberlo traído hace ya bastante, me disculpo por ello, pero hubo personas que decían que me iban a mandar sus historias y estaba esperando y pues bueno, creo que hasta me llegaron otras que ni esperaba. Entonces, si me paso alguna me dicen o me la vuelven a mandar por favor para compartirla, pero bueno, en esta ocasión les voy a compartir tres que me dijeron. Primero vamos a empezar con las más cortas y luego terminamos con una de cómo hasta terminas de ser, por qué el terminar decepcionado con Gears 5. De nuevo, hay que aclarar, estas no son experiencias mías, son de seguidores de este canal. Tenemos una historia de alguien llamado Daniel McGregor y él me dice, acabo de ver tu video del chavo al que lo están baneando por usar a Bird y no jugar bien. A mí me está pasando casi igual, andaba jugando con unos amigos, todo tranquilo, todo cool, pero perdimos una ronda. En eso, los tipos del chat de juego empiezan a decirnos que somos unas basoras, que raro verdad, que sus estupideces de Easy y más insultos, pues no ganaron. Pero después les remontamos al punto de que los humillamos y se salieron dejando a dos vatos solos, a los cuales yo me dispongo a ponerle lo siguiente. Qué mal que te pongas a insultar como un tonto, siendo que estamos en una social. Hijo, una social, por Dios, hijo de la madre. Hasta aquí ya valió gorro. Aquí es donde dices, ya pierdo, en una social, por Dios. O sea, ya di un arranque, tú una social. Y te pongas a insultar hasta tu propio equipo para que después te salgas y los dejes solos. Pero bueno, no le iba a poner nada, pero él me había mandado algo. Dice, es que se ardió, ya que le dije que se veía todo virgen insultando en una social. Dice, en fin, me dijo que según me iba a afunar. Ya de que empiezan con esas palabritas. Híjole. Y total, ya que van dos veces que me llegan cuatro reportes y no puedo jugar con mis amigos. Y tengo preocupación de que mi cuenta le den ban y todo por un idiota ardido. Y bueno, esta historia, pues, es algo hasta ya como que empieza a ser común, ¿no? Es una herramienta ya de los ardidos de pierdo, te insulto y si tú me respondes, no cometan el error de responderles, por favor. Porque eso es lo que ocupan para poder reportarte y que te banen o que tengas problemas en tu cuenta cuando les respondes. Si los ignoras y no les respondes, no tienen herramientas para poder perjudicarte la cuenta. Así que no les respondan. Y pues, eso ya se me hace muy triste, muy de niño, muy de gente idiota que no sabe perder. De que, ah, yo soy el que te empieza a insultar. Yo puedo decirte lo que se me dé la gana. Pero si tú me respondes, pues bueno, te reporto en conjunto con mis novios para que, pues, te perjudique tu cuenta, ¿no? Eso es ya de muy imbécil, gente muy, muy imbécil. Pero, ¿qué les sorprende en Gears of War, no? O sea, es impresionante. Pero bueno, este, tenemos otra experiencia de César Giovanni Valencia. Él me dice, Hola, tío Rede, ¿cómo estás? Soy Sub del canal y quería comentarte una experiencia que tuve jugando en Gears 5. Hace unos días estaba jugando en Rankeds, como de costumbre, hasta que en una partida me empareja con un diamante 1, 2 y 3. Bueno, con diamantes, supongo. Y yo siendo oro 3, lo cual me quedé con cara de carajos. Sí, el matchmaking es una basura enteramente. A mí me ha tocado, y lo han visto en directos, que subes a diamante y ya, y bueno, y el resto de mi equipo, hay por ahí un oro, unos que apenas están llegando a Onix, ¿no? Rangos de este tipo. Ah, como uno de ustedes es diamante, abschínganse y vayan contra un equipo de maestros, ¿no? Y el detalle es que no es que sean tan buenos o tan, ¿cómo decirlo?, imbatibles, ¿no? Ese no es el problema. El problema es que equipos de ese tipo son los más especializados en campear, van coordinados, ya están posicionados para simplemente lanzar y contra un equipo que no va coordinado, simplemente es gente que invitas de internet en un stream, pues bueno, es tedioso, ¿no? Y sí, el matchmaking está bastante roto. Lo bueno es que me tocaron como equipo, pero aún así fue una total desventaja para el equipo contrario. Unas partidas después me empareja con equipo full y todos ellos eran diamante, y pues ya te imaginarás, tremenda paliza nos dieron. Tanto así que hasta dejaron de capturar los puntos solo para estarse burlando y matarlos, a lo cual súmale que todo mi equipo se fue y otra vez quedamos dos. Eso, qué actitud tan ridícula. Ustedes han visto que cuando me ha tocado hasta en los directos que el equipo contrario se empieza a salir, ¿qué hago? Me voy al punto, capturamos y termina la partida rápido y vámonos. O sea, qué vergüenza, en serio, que como jugador y sobre todo ya niveles diamante, te pongas contra oros y dejes de capturar para ir a cazarlos y burlarte, ¿no? O sea, eso realmente ya te dice qué tipo de persona eres, tienes problemas, en serio, ve, busca ayuda porque imagínate enorgullecerte de ganar en ventaja, ¿no? Y eso lo estábamos, creo que justo en el directo de anoche se estaba hablando de ello, de que realmente se ve triste que te enorgullezcas y te sientas la gran cosa por ganar en ventaja, ¿no? Y hasta dejas de capturar para ir a burlarte más, ¿no? Siendo cinco contra dos, cinco contra tres, no hombre, qué malote, ¿no? Qué hombre, qué impresionante, Dios, por eso les digo en que todo mundo se cree el dios de la destrucción. Y más en rangos diamante para arriba, puta madre, o sea, parece que no han tenido mayor logro en su vida, pero bueno, así es. Dice, en mi opinión, urge arreglar el emparejamiento de rangos, ya que es muy, pero muy hartante que uno siendo oro o plata, te toque jugar contra jugadores de rango mucho mayor al tuyo. Equalization, en vez de que se la pase moviendo la cara de Mac, deberían poner más atención a eso. De hecho, pienso que sería un buen tema para un video, solo es una sugerencia y gracias por haberme leído, tío. Bueno, gracias a ti, este, y volvemos a lo mismo, también parte de este problema es que como ya no hay tantos jugadores, hay algo que se los he dicho bastante. Gear 5, para ser un juego triple A, insignia de Microsoft, no está en la condición que debería estar. Si tú te vas a Twitch, que te gustan 1500 personas, juntando a todos los streamers en ese momento, 1500 personas, 2000 exagerado. Y siempre y cuando tengas a los streamers que más éxito tienen en ese momento, que tienen cuánto, 300, 400 espectadores. Estamos hablando de los más grandes, de los más exitosos. Eso quiere decir que el juego no tiene un gran impacto como debería. Para lo que la gente habla de Gears, que nosotros en México es prácticamente como una religión el Gears, ¿no? El Gears. Para el impacto que tiene, quiere decir que en el juego no hay mucha gente. En parte es porque la alejan, por estas historias de gente idiota que, ah, vamos a burlarnos de los que apenas empiezan porque yo soy bien chingón. Sí, güey. Y por esa estupidez estás haciendo que gente no juegue, que gente no quiera aprender y que se tenga una reputación del juego de que es tóxico y obviamente gente no quiere jugar. Entonces, es chistoso como muchos otros juegos, si tú te vas a Twitch o a Facebook Gaming o, bueno, en YouTube no sé cuántos hagan stream. Pero te das cuenta que otros juegos pues tienen mucho más impacto. Hay más gente al pendiente jugándolos y con Gears, pues bueno, gracias. Tenemos en Twitch, a lo sumo, dos mil personas siempre y cuando estén los más grandes y streameando a la vez. Si no, pues ahora sí que te la pelas, cabrón, ¿no? Así es Gears y desgraciadamente por eso es que el matchmaking funciona así. No hay tantos diamantes o tantos maestros como para que se pueda jugar siempre entre ellos. Entonces, el matchmaking, pues bueno, pues con lo que haya, cabrón, ¿no? Hay oros, pues órale, ponlo con oros. Lo cual es injusto. Los dioses de la destrucción se creen más por seguir ganando partidas. Pues es un total caos, ¿no? Pero bueno, así es este... El bellísimo y hermoso Gears o Tóxico of War. Le damos un último comentario, el más largo de todos, de Luis Telles. Él me dice, hola Rede, dice Héctor, dice, creo que aquí dijiste que era tu nombre real. Pero bueno, no estoy seguro, dejémoslo en red. Dice, en fin, vi tu video sobre el comentario de un seguidor. La verdad, no sé si seguirás haciéndolo. Pues bueno, tarde porque estaba esperando más historias que me dijeron que me iban a llegar. Pero bueno, aquí andamos. Ya sabes, un video dedicado solo a un comentario de un seguidor. Pero entre opiniones de la operación y de lo que está mal o bien. The Coalition, Partners y demás, creo que lo que busco compartirte es algo útil para difundir. Pero bueno, verás. Tengo 17 años, obvio no soy veterano. Compré una Xbox One S con los 5 juegos de Gears el año pasado. Ya había conocido la saga. Según mi tía, tenía un puesto de CyberCon hasta 60. Y veía a los jóvenes jugar el 3. Además de una revista con la versión de Locus y bla, bla, bla. Sabía que la saga, pues, es popular. Se estrenó, dice, se estrenó el 5 y me llamó la atención. Tanto así, me llamó la atención. Así como el 4 y el Ultimate Edition. Además de una Xbox nueva, veía una oportunidad para jugar con mi hermano una saga que sabía que era buena y con renombre. Obviamente lo que les decía hace un momento, ¿no? Gears tiene una reputación entre el público mexicano de que es mítico. Sigamos. Jugamos con... Jugamos mi hermano menor y yo todas las campañas. Y que puedo decir, me encantó. Llegó el momento de jugar la campaña del 5. Y la verdad, no he jugado muchos, pero agradezco que uno de ellos haya sido el 2 y el 5. Además, mi hermano entre los primeros era Dom y Marcos. Así como lloramos con la muerte de María, con Dom sentimos... O sea, básicamente nos está contando de que le llamó mucho la atención. Empezó a jugar poco a poco las campañas. Se fue enganchando. Le fue encantando lo que es el juego, ¿no? Básicamente, había escuchado hablar de Gears en general. Y cuando decidió empezar a probar, pues le encantó. A eso es a lo que se refiere con esa historia. Dice, ¿quién iba a adivinar que algo tan hermoso podría estar tan podrido? Toxicidad por ahí y por allá. En un punto me dio miedo que mi hermano siguiera jugando. Entramos en la operación 2 y la verdad no entendía el sistema. Solo vi un bird ahí, así que dije, lo quiero. Por una u otra razón, tardé mucho en obtenerlo hasta que tuve problemas con mi madre. O sea, yo me imagino que jugó tanto que tuvo problemas con mi madre hasta obtener el clásico y el bañero de noro. Adivina, se convirtió en uno de mis favoritos. Ok, ojo, aquí tenemos a alguien que se enganchó con la saga, le encantó. Alguien no tan veterano en la saga, simplemente se fue enganchando. Entró en la operación 2 a jugar y le gustó Bird, ¿no? Que en la operación 2 fue cuando dieron al Bird bañado en oro, si no recuerdo. Y se hizo su favorito, ¿no? Ya se imaginarán por dónde van los tiros. Dice, pero tanto esfuerzo para que después me diera cuenta que es el personaje que todos los tóxicos usan. Así como mi fanatismo vino, se fue y he recibido mensajes de odio, cyberbullying con esas ejecuciones estúpidas del cañón corto que duran mucho. Pero lo peor pasó cuando mi hermano, estando presente, un jugador del equipo contrario, me levantó de ser derribado y empezó a simular con su avatar que me estaba, pues vaya, cogiendo, ¿no? Ya saben, la idiota es eso. Lo peor fue que me di cuenta que estaba volviendo, que me estaba volviendo uno de ellos, así de dramático y acertado. Tuve que dejar el juego, me desaté, dice lo peor. Entonces, básicamente se empezó a volver igual. Bueno, la toxicidad empezó a empaparlo. Jugué los multijugador de juegos pasados, pero no tengo Game Pass Ultimate, así que compré el Judgment, volví al 5, deshabilité el chat. La mejor decisión de todas. Eso se lo recomiendo mucho, ¿eh? Desactiven el chat del juego. No tuve el privilegio de vivir los anteriores juegos en su momento y me siento mal, pero ahora juego que sea necesario. Es necesario que The Coalition haga algo para los nuevos, como en su primer año. Pues yo jugué con esa ventaja y hoy juego sin ella. O sea, porque me volví fiel a Gears y también critico el juego porque me volví fiel a Gears. O sea, igual, ¿no? Cosas buenas las criticas, cosas malas las criticas, cosas buenas las aceptas. ¿Por qué te cuento esto? Espero no haberte quitado tanto tiempo. El objetivo era que supieras que me daba miedo admitir que soy nuevo. ¿Ven a qué punto estamos llegando? O sea, ya hay personas que les da miedo decir soy nuevo en Gears. Ya es un pecado decir soy nuevo en Gears. Esto va relacionado a lo que les estoy platicando de que la gente ya no quiere entrar a Gears. Ya les da miedo. Se está ganando en el juego una fama tóxica. De nuevo. ¿Quieren ver el impacto que tiene? Vayan a Twitch en las horas pico. ¿Cuántos espectadores tiene Gears 5? ¿Cuántos espectadores tienen otros juegos? ¿Cuántos tiene Rocket League ahora? ¿Cuántos tiene Fall Guys que ya está bajando? Ni siquiera mencionemos Among Us, ¿no? Vamos a mencionar otros títulos. Call of Duty, no el Battle Royale. Bueno, el Warzone, el normal. ¿Cuánto tiene ahora la beta del nuevo Call of Duty? ¿Me entienden? ¿Por qué otros juegos que pueden tener hasta el mismo renombre tan mítico como Gears? No tienen. O sea, Gears no puede ni siquiera aspirar a una pequeñísima parte de esa expectativa. ¿Vean? Y es por eso. La gente ya tiene miedo de decir, soy nuevo en Gears. Y eso es un grave, grave problema. Y se me da miedo de decir, soy nuevo, de ser una anomalía en este nuevo Gears por su gente, sus fanáticos. Si The Coalition tiene muchos fallos, pero su comunidad es la que se lleva, la que está vuelta por mierda por todos lados. He querido jugar con mis amigos del colegio, pero no conocen el juego o se acercan. Se enteran de cómo es en verdad y se alejan. ¡Ahí está el punto! ¿Ven? Ni siquiera había leído todo el comentario. ¿Ven el punto? La gente ya no quiere venir a Gears porque se enteran de que es un juego tóxico lleno de imbéciles. Y la gente, de esa manera, lo va a seguir matando. Yo me he querido, dice, yo me he quedado a pesar de todo. ¿Y por qué? Porque me he enamorado. Al día de hoy soy Onix en todos los modos de Ranked. He llegado a Diamante con suerte. Igual, y solo llevo unos cuantos meses en la saga del juego. En el motivador, dice, como dijiste, el juego no avanza por su gente y mi experiencia servirá. Ok, bueno. Ese es el comentario que nos deja Luis Tellez. Un comentario bastante largo, pero va al punto, ¿me entienden? Si se fijan en las tres historias, te hablan desde que si utilizas a Bird y no eres un proazo, un dios de la destrucción, te llueven insultos porque la comunidad dijo, Es que, es que, es que Bird es de pros. Y si no juegas pros, tengo todo el derecho a insultarte porque Bird es de pros, ¿no? O sea, estamos allá a niveles de niñerías. La comunidad actúa como niños idiotas. Y sí, a mí me ha pasado también. Porque antes no jugaba en serio. Y dije, ok, no me lo tomo en serio porque la gente es muy idiota. Ah, pues bueno, siempre me la pasaba diciendo que no me lo tomo en serio. Y siempre venía gente a joder. Es que no sabes jugar, es que eres un nut. Pero te estoy diciendo que no juego en serio. Se nota que estoy caminando, se nota que estoy, hasta me dejo matar. Se nota, ¿no? O sea, ¿cómo eres tan tonto que ni siquiera te das cuenta de cuando alguien se está dejando matar o hasta camina? Y dices, bueno, era muy malo. Pues bueno, ahora me lo voy a tomar más en serio, ¿no? Estoy jugando, pues, mucho mejor, ayudado hasta por la PC. O una fluidez que, la verdad, me hizo que hasta me gustara más el juego. Me lo tomo más en serio, llego a diamante. ¿Ah? ¿Y ahora qué pasa? Llegas a diamante y ahora tampoco eres bueno. Ahora tampoco eres bueno. También eres una basura por esto, eres una basura por aquello. Dices, oh, que quién les da gusto, ¿no? Entonces, ya da igual. Y así es la gente. Ajá. Entonces, da igual qué rango sea. Me vale gorro. Si soy diamante, si soy oro, me da igual. Ya no estamos en un punto de jugar para disfrutar el juego. Estamos en un punto de toxicidad, de insultar a la gente por lo que sea, por cómo juegas, por quién usas. Porque gano en ventaja y voy a burlarme de ti porque yo soy bien chingón. Pero que no me lo hagan porque me enojo y me voy. ¿Y qué es lo que pasa? Lo que tienen como resultado. Pues, bueno, que la gente ya no está queriendo venir a Gears. Se enteran de cómo es el juego de Tóxico y que puede ser un juego complicado, que ya no lo es. Ajá. El juego se empezó a casualizar desde hace mucho tiempo. Fue una de las grandes críticas con Gears 5 al comienzo. Que sí han cambiado muchas cosas, pero el juego sigue teniendo casualización. El juego no es tan complicado como lo quieren hacer ver muchos. Está el ejemplo ahí de Luis Telles. Es nuevo en la saga, solo unos meses. Y ya es Onix en todos los rangos, en todas las... en Rankeds. Y sí ha llegado en alguno a Diamante. Alguien que solo lleva unos meses en la saga dedicándole al multijugador. Entonces, si eso no te dice que no es tan complicado como te lo quieren hacer ver, pues nada te lo va. O sea, ya no podemos hacer nada por la gente. Entonces, eso es un problema que se debe de resolver. Vean a qué punto llegamos también, ¿no? Ya no es solo la toxicidad de ser idiota, que me burlo en las partidas, bla, bla. No, ahora es tratar de joderte la cuenta con reportes porque perdí. O sea, ¿me entiendes? ¿Cómo diablos esperan que llegue gente nueva a la saga si están con esa actitud? No, es que ya estás bien chingón y si pierdo, pues te voy a reportar con mis amigos, ¿no? Te voy a funar porque esa es la palabra de los chavos, ¿no? Te voy a funar. O sea, qué idiota, ¿no? Entonces, ya dejen... Si realmente les gusta el juego, ya dejen esas estupideces. Ya dejen de sentirse tan buenos. Si lo eres, demuéstralo y quédate callado. Si eres tan bueno, simplemente llega maestro, gana todo lo que puedas y quédate con eso. Porque de plano... El juego se está muriendo poco a poco. The Coalition realmente ya empezó a hacer cosas buenas. Pero... ¿La comunidad qué está haciendo, no? Y esa es una... Esa es una cuestión bastante interesante. Pero, pues bueno. Les dejo esto para que lo reflexionen. La verdad, interesante todo esto de sus comentarios. Si posteriormente me quieren hacer llegar a más experiencias, adelante. Ya saben, en mi página de Facebook, mensaje privado. Muchas gracias por haberme... Haber visto este video. Sigan al pendiente de los próximos. Y nos vemos... En otra... Ocasión.